La normalización de la violencia, ¿hasta qué nivel de violencia podemos llegar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos ejercer tanta violencia? ¿Y dónde frenamos? ¿Dónde decimos basta? ¿Dónde decimos no más? El normalizar la violencia y el poder soportar y tolerar estar en espacios de violencia y no salir de ellos. ¿Hasta dónde hemos llevado la violencia en este país? Porque si no lo entendemos, si no lo vemos, si no lo escuchamos, no vamos a hacer nada para prevenirlo.